La renuncia de Viviana Canosa a su programa de A24 Los detalles sobre el escabroso tema Recordemos que las primeras versiones que salieron a la luz fueron que la ex conductora de Viviana Canosa se iba del canal de Daniel Vila porque le habrían negado pasar un informe periodístico sobre el escrache que sufrió Sergio Mas en Cañada de Gómez Recordemos que Vila tiene una excelente relación con el flamante superministro de Economía y por ello le habría dicho a la periodista que no pase ese tipo de contenido en su señal Uno de los primeros en manifestarse sobre el tema de Viviana Canosa fue Jorge Real, el cual mediante un tweet informó, se fue Viviana Canosa del canal ¿No la dejaron poner un informe crítico sobre Sergio Mas? Ella asegura que fue orden directa de Daniel Vila Vila y Mas poseen una amistad en donde no solo habría un gran cariño, sino que también habría muchos importantes negocios Punto no obstante, hace unas horas, Real en el aire de Argenzuela, el ciclo que conduce por la pantalla de C5N, reveló un dato que pocos conocían sobre la salida de Viviana Canosa del canal de Grupo América En un momento del programa, Mauro Federico contó que Vila quiere mantener su buena relación con Mas por el negocio del litio desregulado en Salta y por eso no habría permitido que la presentadora pase el informe en A24 4. Recordemos que el dueño del grupo América es accionista de Denor y se habría beneficiado con el último tarifazo que implementó Mas hace unos días La ejecución actual del proyecto permitió que cerca de 858.000 clientes de Denor y Edesur sufran un aumento adicional, que en la mayoría de los casos rondó el 60%, si el consumo supera los 400 KVH mensuales, explicaron desde el portal BigBan News 5. Lo que llamó la atención de todos es que este tarifazo se dio justo cuando Viviana Canosa decidió dar un paso al costado de 24 6. Algunos periodistas suponen que en el informe que iba a presentar en Viviana con voz, no solo iban a tocar el tema de los scratches a masa, sino que también hablarían sobre este escandaloso tema que salpica de cerca de Vila 6. El descargo de las autoridades de A24. En el mismo contexto, hace unos días, desde el canal de noticias realizaron un comunicado en donde apuntarían a la renuncia de Viviana Canosa y su postura con los videos de masa 7. En este tenor, anunciaron La línea editorial del canal es el respeto por las instituciones, las personas y las ideas Sean del color político que sean. Scratchar, agredir, insultar a una persona por lo que piensa, por lo que hace o por lo que dice, no va de la mano de lo que queremos como señal de noticias 6. ¡Gracias!